Buscarte es amarte. Oh Dios mío, alejarse de ti es caer. Regresar a ti es elevarse. Permanecer en ti es construir sobre roca. Salir de ti es morir. Regresar a ti es resucitar. Habitar en ti es vivir. Nadie te pierde sin ser engañado. Nadie te busca sin ser llamado. Nadie te encuentra sin ser purificado. Abandonarte es perderse. Buscarte es amarte. Verte es poseerte. La fe nos surge hacia ti. La esperanza nos guía hacia ti. El amor nos une en ti. Amén.